Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan acá en Radio Panamá, en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada con criterio. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, y también pueden seguir las noticias del día en focopanamá.com. Bueno, este episodio se transmite en vivo en YouTube y también queda en YouTube para que lo puedan ver en el canal de Radio Panamá y también pueden escucharlo mañana como un podcast en Spotify, Apple Podcast o la plataforma de podcast que ustedes utilicen. Hoy vamos a tener un excelente programa porque hoy vamos a tener... Me siento... ¿A quién? ¿A quién vamos a tener? ¡Hoy es jueves! ¡Hoy es jueves de indignación! ¡Hoy es jueves de indignación! Y dice que viene con lista numerada, Cholo. Yo pensé que íbamos a tener a un misiólogo de calle arriba de las tablas para que nos hablara de la reina Isabel. Y ellos no saben eso. Yo iba a tirar un tuit hablando de eso. Dije, man, por favor, mañana dije... Tíralo y te lo pongo del tuit claramente. Y mañana con los programas matutinos recuerden que no es lo mismo un historiador con misiólogo. ¡Maldito! Así que hoy vamos a tener a este man que viene con lista numerada. Así que yo estoy emocionado por ver qué es lo que trae nuestro amigo. A cabreado e indignado. A cabreado e indignado. Te voy a preguntar porque obviamente la noticia de hoy... Digo, a ver... En caso de que usted haya estado encerrado en un lugar sin internet por las últimas 10 horas... Se murió la reina Isabel II de Inglaterra. Ok, yo te digo... Ok, muy triste la muerte de la reina, pero murió a los noventa y qué? Noventa y seis años prácticamente. Creo que usted tenía, ¿ah? Sí. Sí, esa es una parte de la conciencia. ¿Cómo podemos estar en shock si la señora tenía noventa y seis años? No, es que no es estar en shock. Es que no es estar en shock. Y yo... Para mí es de que, Fren, quisiera que yo llegue a los noventa y seis años, ¿no? Entonces yo creo que esa señora vivió bastante. ¿Quiere llegar a los noventa y seis? Lo bueno, lo malo y lo malo de la vida. Sí, sí. Como ella. Exactamente. La madre andaba por ahí. Hace un año estaba manejando un Range Rover por ahí por Buckingham Palace. ¡Peste! Pero me encanta, digo... Obviamente hay posturas encontradas. Una persona como la reina Isabel tiene sus detractores y sus... Bueno, te voy a decir, no sé si hubo un video que se hizo viral hoy de un presentador argentino de un programa de humor. Básicamente es que celebrando con champaña... Ok, pero tendemos contexto, Daniel López. Tendemos contexto. Inglaterra tuvo una guerra súper sangrienta con Argentina. Sí, tiene guerra todavía. Esa guerra nunca se resolvió. Bueno, nunca se resolvió. Pero sí, tuvieron una guerra que dio cientos y cientos, creo que hasta miles de muertos, justamente por el territorio conocido como las Malvinas, las Islas Malvinas o las Islas Falkland. En los años ochenta se dio una guerra, pero guerra. Aquí no estamos hablando de un conflicto diplomático. No, Fren, hundieron buques submarinos, tumbaron aviones, los argentinos... Incluso esa guerra es súper interesante porque los argentinos le causaron una cantidad de bajas a los ingleses. Que tú pensarías que un ejército como el de Inglaterra, que se topa con el ejército tercermundista argentino... No, no, no. Los argentinos dieron la talla, los argentinos hundieron buques a decir no más. Eso fue una guerra, guerra, guerra. Entonces, obviamente, es lógico que un país como Argentina guarde resentimiento a Inglaterra. Incluso tú sabes que esa guerra también dio... Es parte de lo que fomentó el resentimiento entre Chile y Argentina. Porque salió... Porque, obviamente, Arnold... ¿Cómo se llama? Augusto Pinochet. Le daba inteligencia y estaba del lado inglés. A tal nivel y tan importante fue la participación de... Traición a sus hermanos latinoamericanos. Claro que sí. Y tal fue el nivel de participación de Pinochet. Ayudando a Inglaterra directamente en esa guerra. Que cuando Pinochet se retiró y él tenía que buscar pay para que no lo metieran preso, etc. Ahí no se fue a Inglaterra. A ese nivel. Entonces, es obvio que los argentinos guarden resentimiento a Inglaterra. Es lo mismo que los palestinos guarden resentimiento a Inglaterra. Porque fue Inglaterra la que prácticamente metió a los israelíes y le dijo, este es su nuevo país, metan a los palestinos en una... Pónganle una cerca y hagan lo que les hagan. Fue Inglaterra. Entonces, también... No, y ni hablar de las colonias. Ahí ni hay colonias que... Exactamente. Miren la otra parte que son las colonias, ¿no? Y en colonias, digo... Todavía, todavía, uno piensa... Bueno, uno piensa que Panamá, digamos, y que Panamá en 1903, la separación y la vaina. Inglaterra tuvo colonias enteras que ahorita, en los 60, en los 70, todavía tenía colonias alrededor. Todavía con el famoso Commonwealth ese se van lejos. ¿Cuál fue el país? Todavía países como Canadá y Australia se mantienen, digamos, bajo el... No, pero hace poco hubo... ¿Cuál fue el país que... Yo soy un país como una islita que los manda y que... Ni bestia, ya, y que nos independizamos de... Sí, pero incluso... Incluso hubo representantes de la familia real ahí de que... Sí, sí, está bien, ya era hora, ya era suficiente. Sí, entonces... Una vela del Caribe, pero no más por lo cual. Sí, sí, yo lo vi. Y fue hace poco, fue hace menos de un año que salió la noticia súper interesante. Pero entonces, digo, algo que... ¿Qué quiero hacer, digo, para obviamente no irnos a ignorar el tema más relevante del día de hoy? Quiero leer algunos datitos de la reina Isabel Seúna, que fuera de todo, con sus defectos y virtudes, errores, crímenes de lesa humanidad... Cuando pasas 70 años en el poder, tú viste todo y lo viviste todo. Ok, la reina Isabel nació el 21 de abril de 1926. A ver, tú querés... ¿Qué signo era? ¿Cuándo nació? El 21 de abril del... Ah, igual que yo, Tauro. Tauro, ¿cuál es su ascendente? ¿A qué hora nació? No, no. Sal de ese acuerdo. A ver, se convirtió en reina en febrero de 1952. Fue bautizada como Isabel Alejandra María. Aunque en el seno de la familia Rale llamaban simplemente Lilibet. Tenía una única hermana, Margarita. La reina Isabel II ha sido la monarca del Reino Unido más longeva y la que ha reinado durante más tiempo, superando a su tatarabuela, la Queen Victoria. Que tiene de los mejores retratos en la historia de la humanidad, son los retratos de la reina Victoria. Pero era toda así como una matriarca, toda una bien densa. Sus hijos, Carlos, príncipe de Gales, nació en 1948. La princesa Ana, en 1950. Y Andrés, el duque de York, en 1960. Ah, no. Y Eduardo, ya se mató un poco de hijo. Conde de Wessex, en 1964. Tuvo el matrimonio más largo en la historia de la corona británica. Estuvo casado casi 75 años con Felipe Duque de Edimburgo. Incluso el duque de Edimburgo murió hace poco también, ¿verdad? Yo me parece que... Sí, digo, súper interesante. Digo, más allá de lo bueno, lo malo. Sin joda, yo les recomiendo que vean esa serie, si tienen chance, la serie The Crown. Porque hace una... He visto las primeras dos temporadas y no he visto más nada. Y yo sé que es buena y toda la buena, pero no me... Es buenísima, pero sí, es una serie muy larga. Y pone hechos históricos, lo bueno, lo malo, los fuck-up de la realeza. E incluso es considerado uno de los trabajos más precisos en cuanto a la historia de la realeza de la reina Isabel, ¿no? De la realeza inglesa, ¿no? O sea, los memes que han habido hoy han sido épicos, 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 épicos. Y por ahí vi un... Una de las pocas cosas es que, ok, los memes hoy estuvieron on point. Estuvieron buenos, estuvieron buenos. Los memes estuvieron pasados, pasados, pasadísimos. Uno de los que... La princesa Diana, dije, en el infierno, en el cielo, dije... Diciéndole que tú, que ven acá, ahí va y nadie, ahí va y otro. No, no, el brutal es ese, el que dicen que la princesa Diana cuando llegue al cielo, no sé qué, sale una man de Colón, ahí como pocha, en una de esas calles, esos callejones de Colón, y que ven, te estoy esperando, la calle es grande. Ok, mira, aprovechando que estamos hablando del tema, voy a leer el comunicado que me acaban de mandar aquí de la embajada británica. Dice... Ah, bueno, es la declaración de... Ah, ok, no, simplemente es para... Me pasaron la declaración de la primera ministra, Liz Truss, que tuvo que hablar hoy. Que también puso un tweet de eso, imagínate que tú dijiste, recién electa... Primera ministra de Inglaterra, dije, la semana pasada, te reunes con la reina hace, dije, dos días, para poder formar parlamento, y tu primera conferencia de prensa es para anunciar que la reina se murió. Y dije, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso debe ser una de las venas más. O sea, pobrecito, de que ese equipo de comunicación es recién llegado allá arriba, de que... Primera conferencia, el primer discurso que tiene que leer es sobre, de que la muerte de la reina Inglaterra. Está foco. De manera de lo mani, que bueno, vamos a empezar suave, tú sabes, una época nueva, fresca, y que se murió la reina. Está brutal, 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 brutal. Una locura. Aparte, yo lo que le decía, hoy comentaba en la oficina con una compañera, de que mani... Fuera, digan lo que digan, yo creo que ella es un muy buen ejemplo de fortaleza femenina, y creo que debería tener mayor presencia en la lucha feminista, como icono, porque si te pones a ver, es una mujer que, número uno, fue una mujer megapoderosa en un ámbito masculino completamente. La mani rompió paradigmas, la mani que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, le tocó frente a un pocotón de dictadores de todo el mundo, en África, todavía. La mani es un, para mí es un ejemplo de, 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 de fuerza femenina seria, ¿no? Es decir, que mani, una mani que le tocó la peor época, cuando las mujeres no podían ni votar en ninguna parte, prácticamente en ninguna parte del mundo, en muchas partes del mundo. Entonces, es decir, que puta, realmente yo creo que es un ejemplo en cuanto a... Y tú vas a decir otra, otra cosa, es ejemplo en servicio público, eh, a sus 96 años, ella perfectamente hace mucho tiempo hubiera podido abdicar, eh, y simplemente dejar que otro hiciera el trabajo, y mantenerse en el poder, mantenerse relevante, eh, me parece también eso, o sea, me parece un compromiso público de decir, yo estoy aquí hasta que, hasta que aguante el cuero, eh, así que bueno. Yo soy enemigo completamente de la, de las monarquías, pero sí, es... Depende, depende, depende del poder que ejercen las monarquías y depende de la manera que se conducen las monarquías. La monarquía inglesa, a este punto es, es un ícono cultural y de cohesión, de cohesión nacional, o sea, es la imagen de la monarquía lo que tiene cierto, cierto nivel de cohesión. Sí, obviamente estoy hablando como una persona completamente alejada de todos los conflictos que han tenido con Irlanda, y con todos los conflictos que han tenido en el nivel de mantener ese, ese gobierno unitario, eh, pero sí me parece que es eso, es simplemente un ícono de, de cohesión nacional. No, hablando de Irlanda, uno de los memes buenísimos era un tuit de, de Domino's Pizza UK, dice que lamentamos profundamente la muerte de la, ta, 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 la soberana, bla, 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 y de la nada, dice que un, 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 un tuit citado, dice que de Domino's Pizza, dice que Irlanda, dice que nosotros no lo lamentamos. Ja, 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 ja. Sí, yo creo que no va a poder atender. Yo hubiera así que era, diz que el último post de el, de la cuenta de la familia real, era, diz que William y otra man, diz que plantando un árbol, pero pareciera que estuvieran como plantando una tumba, era, diz que lo más que una pala y tierra, diz que abriendo un hueco para poder plantar un árbol. Oye, un dato, un dato súper, un dato súper, 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 súper interesante que vincula a Panamá de alguna forma, que no sabía, mira. La última condecoración La última orden Que impuso la reina Isabel Fue a Gary Stempel Y lo recibió directamente La reina Isabel Y es verdad, está la foto de la reina Isabel Viejita, viejita En el palacio Buckingham Entregándole una orden a Gary Stempel Gary Stempel es un Es un Entrenador de la selección Ahora mismo creo que es Entrenador de Él fue entrenador de San Francisco muchos años Él es una persona que Ha estado en las últimas décadas Vinculado fuertemente a Panamá Interesante, no sabía Me encantan los datos así cuando aparecen de la nada Todavía dirige en San Francisco Ok Y la otra, bueno, lo que sigue En teoría, en los próximos días Van a estar entonces anunciando Por ahora que Su hijo, el rey Carlos, el príncipe Carlos Ahora rey Carlos Va a Rey Carlos III Carlos III es el nombre que él ha elegido Para ser El elegido para ser Rey Hay muchas teorías Sobre si Abdicaría o no El rey El príncipe Carlos Tiene 73 años Por ahí Obviamente la joda Obviamente que es el príncipe eterno Y en los últimos años Su hijo William Que sería El segundo en la línea de sucesión Ha estado mucho más activo En los temas de la familia real Así que no se sabe Si el rey Carlos Abdicaría o no A favor de que su hijo Tome la posición de la corona Habría que revisar Habría que ver Qué es lo que pasa en los próximos días Estoy seguro que no son decisiones Que la familia real Se toma a la ligera Sabiendo que la familia real Es casi que una Meca corporación Y ahí no hay necesidad Mira que súper interesante Tengo comunicado De los excombatientes De la guerra de las Malvinas Y es todo fuerte Y que La muerte de Isabel Alejandra María Windsor Reina del Reino Unido Gran Metalla En Irlanda Del norte La cara de la monarquía A nivel mundial Que detentó el trono Durante 60 años Anteponemos que encarnó El sufrimiento De los pueblos Subjuzgados Bajo el dominio colonial Y económico Durante todo su reinado Un sistema arcaico Como lo es la monarquía británica El imperialismo británico Con su monarquía Continúa con la ocupación Neocolonial militar En nuestras Islas Malvinas Yo estoy de acuerdo Sería un momento Para contar Te voy a contar una historia Bien graciosa A mí hace Eso fue hace como un año Creo Me llamaron De la embajada inglesa De la embajada de Inglaterra De la embajada británica En Panamá Para invitarme A un conversatorio Y yo Ese día me enredé No pude Lo que sea Llamé A la persona que me llamó Y le dije Mira mil disculpas Pero no pude llegar Y me dijo No, no te preocupes Podemos agendar Para poder Digamos Hacer la reunión contigo Aparte Y yo les pregunté Yo dije ¿Sobre qué era el evento? Porque no había preguntado Y me dijo Sobre las Islas Falkland Yo dije Es como que ¿Por qué De la nada La embajada de Inglaterra La embajada británica Haría un evento Sobre las Islas Falkland A periodistas Como que me pareció Mega random Y después hablando Con otros compañeros Y colegas periodistas Me enteré Que la embajada argentina Había hecho un evento Sobre las Malvinas Entonces Ah, entonces era Ahí que su respuesta Exactamente La embajada británica Al notar que se había hecho Ese evento Sobre las Malvinas Decidió hacer un evento Con periodistas Para, digamos Make the case Y hacer el caso Por las Falkland Que me parece raro Porque claro Esto es una vaina Es una vaina Tan alejada de nosotros Y aquí la embajada O sea, como que se nota Que se lo toma en serio En su 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 Man, yo Yo quiero ir a las Islas Malvinas Había pasado Había pasado Que, no me acuerdo Si había sido India o China Había mencionado Algo de que Argentina tenía Derecho legítimo A las Malvinas Y por eso Fue, digamos Que se empezó A desatar Como que esta campaña De PR A favor Pero es que Si tú pones a ver La ocupación De las Islas Malvinas Por Inglaterra Es el vivo ejemplo Del colonialismo Estamos hablando De unas islas Que están Literalmente En el fundillo Del mundo, hermano Esa vaina está Esa vaina Es una vaina Así como que Magallanes Pero lejos Inóspito Súper seco Yo tengo un amigo Que fue hace poco Incluso Hace una historia Fotográfica Él es argentino Y yo nunca había venido Esta vaina Esta vaina es lejos Esta vaina Y que la vaina Es más fría Y seca Nada nace Es una vaina ¿Cuántas personas son? Literal bien Como 300 personas Pero lo lejos Que está De Inglaterra Y que Inglaterra Quiera mantener Eso 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 es la definición De colonialismo Pero así Una vaina Tan arcaica 3.000 personas 3.000 Y son un botón De islas inmensas Oye Son las 6 y 19 Vámonos al cambio Y de vuelta Seguimos En nuestro especial De misiólogos Sobre la monarquía Inglés Ahora vamos a hablar De Calle Abajo De Liverpool Y Calle Arriba De Buckingham Vale Bueno Vámonos al cambio Y volvemos unos minutitos Pronto vamos a estar Con Carlos Con Carlos Oza Que viene Dice que Indignado 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 En este juego Es indignación Así que vamos al cambio Y volvemos unos minutitos No estaban cerrando El programa Antes de tiempo El que hemos presentado Y que haya la vida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hacen ¿Cómo es la clave? Que ya Que señor No les avisaron Pasen por recursos humanos Yo no sé Si tú te acuerdas Carlos Aprovechando Que estaba aquí Carlos Oza Se los presento ¿Cómo estás Carlos? Buenas 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 Tardes a todas Y todos Yo no sé Si Yo lo había contado Mauricio No sé si tú te acuerdas ¿Tú te acuerdas Que le pasó algo parecido A Arturo Yueca Con El Pollo Que literalmente No pudo entrar A la cabina de radio Cuando los votaron De una No me acuerdo De qué emisora fue Arturo contó Esa historia De que los hombres Llegaron Llegaron como si nada A grabar el programa El Pollo No me acuerdo De qué emisora fue Y cuando llegaron A la puerta Literal Fue de que No dejaron No dejaron Desalojo Y así fue que Se enteraron Desalojo Nosotros Ayer pensamos Que no había desalojo Bueno No dejaban entrar Al programa Mira Estamos aquí de vuelta Con Sal y Pimiento Programa para gente Enfocada con Criterio Me voy a saltar El intro Pero si es importante Obviamente Las menciones De nuestros patrocinadores Adelante Anet El metro de Panamá Informa Que de lunes a viernes El horario de operaciones Inicia desde las 4 de la madrugada Hasta las 11 de la noche Los sábados De 5 de la mañana A 10 de la noche Y los domingos Y días feriados De 7 de la mañana A 10 de la noche De vuelta Con los muchachos Muchísimas gracias Anet Para los que no No están viendo Sino que no están Escuchando Carlos Rosa Tiene atrás Un gráfico Que yo necesito Que le explique Porque es Lo que parece ser Una plantación De cannabis Con El DeLorean De vuelta al futuro De regreso al futuro Y el título Y el título de la película Yo necesito saber Por qué O sea Ese collage ¿A qué A qué indica? Eso fue un collage Que tuve que usar Para una presentación Hace como 4 años Tenía que En mis inicios De carrera Como activista De cannabis Tuve que dar Una presentación Y Ese era Que el intro De la presentación Que básicamente Estamos volviendo A algo que siempre estuvo O sea El cannabis Medicinal existía Estamos volviendo A algo que puede ser Futuro Pero que siempre existió Y es básicamente Hey Normalizando el tema Ya entendí Ya entendí Ya entendí Mauricio Yo no sé Tú tienes algo más Aparte de Lo que ya hablamos Sobre el tema De la reina Saber que literalmente No les miento Ha sido el Único tema Del día Cuando le digo El único tema Del día Es que Literalmente Cuando empezó Para que entiendan Cómo lo vimos En foco Cuando en la mañanita Empezó los rumores Y que estaban llegando No sé quién Al placer Vamos a Ya dijimos Al diseñador Monta el arte De que se murió La reina Y tenlo listo Y efectivamente Cuando estaba En la oficina El mediodía Se murió la reina Bueno pongan el arte Y ya Váyanse para su casa No hay más nada que hacer Nadie le va a prestar atención A más nada Y ha sido efectivo A más nada Nosotros tenemos Un poco de contenido Que es más agotivo Y que no Se va a perder Deja eso quieto Porque aquí somos Los más monárquicos Cuando se mueren Ahora todos creemos En monarquía Ahora todos tenemos Un perro corgi Ahora todos tenemos Una colonia Ahora todos Viva la reina De que la gente Que Dios salve a la reina Y que Todo el mundo sabe Quien era la reina Isabel Todo el mundo sabe Quien era Lo que sí me tengo Que jactar Es que El post de foco De la muerte de la reina Incluso llegó antes Que el New York Times Lo anunciara Que las alertas De todas las cadenas Internacionales Nada más lo digo En serio La gente diciendo Me llegó lo de foco Y me llegó lo del New York Times Que a los 5 minutos Y yo dije Bueno pues Paga esos 2 dólares Y paga la suscripción De foco A los 5 palos De foco Yo tu puse Un tweet Para claramente Que está Interesante Ya que están hablando De la reina Isabel Quería compartir Un fact Bien random Pero que tiene que ver Con el tema En el año 1977 Los Sex Pistols Sacaron una canción Que se llamaba God Save The Queen Que era Burlándose de la monarquía Y toda esa vaina Esa canción En el año 2004 Fue incluida Como la canción Número 173 La mejor canción En el número 173 En una lista De las 500 Mejores canciones Del rock and roll Según la revista Rolling Stone Esos son el tipo De información Que uno puede manejar Por ahí Para agregarle Algo al tema Un dato interesante También La reina Isabel Tuvo una visita A Panamá Durante el gobierno De Marco Rola No Ramón Y la visita Fue de 14 horas Que fue lo que duró Prácticamente El buque En el que iba A cruzar el canal Fue el primer país Fue el primer país Que ella visitó Después de ser coronado Panamá Panamá Siempre Panamá Siempre La vanguardia Paps Que eso va La reina Nunca Va a Colombia En marihuana Pero bueno En marihuana No estamos A la vanguardia Hermano Pero bueno Ni en muchas otras cosas En transparencia parlamentaria Tampoco Ni en matrimonio igualitario Ni en eutanasia Ni en respeto A los derechos humanos Y no se puede seguir Y bueno Tengo en una lista Tengo en una lista de razones Para estar indignación Hoy es buena Es indignación Y nuestro queridísimo Amigo Carlos Osa Dice que tiene Una Lenta Empieza La semana pasada La semana pasada Vine al programa Pero obviamente Porque el tema Del cannabis Y medicina Estaba prendido Eso fue lo mismo Acababa de pasar Acababa de pasar Así que hoy vine Con un remix Entre los temas De la semana pasada Y esta semana Pues lo que va Es esta Porque nadie sabe Que puede pasar mañana Mañana nos despertamos Y hay algo ahí sucediendo Pero bueno Vamos a hacer un recuento De la semana pasada El tema Del presupuesto Del IFARU En plena época De política Y elecciones Esa vaina Es que ¿Por qué a ese tipo Le dan tanta plata? O sea Yo a él lo veo Porque Esa Porque El IFARU Se traduce En votos El IFARU Es la cuna Del clientelismo Porque Ey Una de las vainas Más arraigadas En la política Civil Que es bananera Que practicamos aquí Es que dale beca A los peladitos A cambio de respaldo Esa vaina Ey Los diputados Manejan becas aquí Es una locura Es una locura Es una locura Esa Literal Literal Es una locura Amedrentando La educación panameña Pero bueno Ese tema Un tema Que Es lamentable Y es una vaina Que no pasa No pasa de moda Para los políticos Yo recuerdo Estando peladito Que tú en chorrera Tú querías una beca Y tenías que hablar Con Roberto Ábrego O algún familiar De Roberto Ábrego Que lamentablemente Hoy en día Es diputado nuevamente Pero es que Es una vaina La 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 Elifaru Es la cuna Del clientelismo electoral Eso es Ey Pero es un golpe Es como un puñete En el En el En el homoplato Y en la frente Por el mismo tiempo O sea Que Tienen meses De estar cuestionando Alifaru Que qué hace Con la plata Quien le da las becas Y viene Y le suben El presupuesto Es que Ay a la bestia Dije ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Yo no voy a permitir Que tú pienses mal De mi presidente Cortizo Porque Él lo hace Porque la educación Es la estrella De su gobierno Es la estrella De su gobierno Es la estrella Y los embajadores Y los embajadores Son Dique El manete Delifaru Y su tía Estelvina Ahí en Chiriquí Exacto Los pilares De la educación Pero bueno Comentario 100% sarcástico Por los panameños No me mal Hay que Hay que hacer La aclaración Porque aquí después Agarra ¿Quién? ¿Quién está haciendo Y frena Esto saca Y que Y viene uno Que a mí Este punto Esta Esta a mí Me indignó Bastante Porque La verdad Es que El video Del diputado Gabriel Silva Firmándole A Valkiria Eso para mí Era totalmente Inecesario En verdad No 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 Me parece Totalmente Innecesario No 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 Solo es Innecesario Es una muestra De que De falta No sé No sé No sé No sé Otro político Más haciendo Politiquería Lo siento No 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 Es que Es triste Porque La man Agarra Lo insulta Y Y No Solo eso Abiertamente Él habla De cómo Él no la controla Que ella hace lo que le da la gana Que ella tiene que dar respuesta Por todo lo que ha hecho Por los Por su nombramiento Porque tiene oficina Porque tiene personal Sale Y a la hora De la hora Yo respaldo A cualquier Fren Tú estás diciendo Que ella es una mala Política Y ella te está Atacando públicamente Con la peor clase De politiquería Que es el Entrar en el tema Racista Etcétera Sin sentido Y tú vas a decir Que la respaldo No sé qué ¿Por qué? Porque después De que en foco Le sacamos Todo lo que le sacamos Se fue a pique Ahora ya Ahora no está Recoliendo firmas Está como De tercero o cuarto En la lista De recolección de firmas Y ahora están Desesperados En vamos Entonces su mejor Estrategia Es que oye Busca al man Que Gualquiria Insultó Y humilló Públicamente Y que salga firmándole Para que piensen Que hay reconciliación Esa es la lógica Y lo peor de todo Es que Gabriel Silva Que queda como Un mequetrefe Que queda como Yo te digo la verdad Yo lo pensé así Y tú sabes qué Dale pues el man Pensó en ser Lo político correcto Y a su suplente Darle el voto Vamos a pensar Que hasta ahí llega Pero hacerte un video Es totalmente innecesario Porque hey Yo abiertamente Te voy a decir Yo voté por Gabriel Porque en esa época Yo vivía en Ancón Yo también Yo también Entonces Que al diputado Que yo le di mi voto Actúe de esa manera A mí Para mí Es que Exacto Para mí Una completa No A mí también Para mí fue una buena Que una buena Bien triste verlo Y no solo eso Ellos pensaron Que iba a tener Y que la gente Iba a pensar Y la palera Que le han dado A Gabriel Y que Fren Pero Pero lo estaban Destruyendo Era de que Fren Como así La man Te insulta Públicamente Y a la hora De la hora Tú dices Ay bueno Le estoy firmando Era de que Hermano Tenga dignidad La gente La mayoría de los comentarios Era de que Oiga Tenga un poquito De dignidad Señor Tenga un poquito De dignidad Que focó Que focó Que focó Pero bueno Al final Sinceramente Personalmente Viendo el actor De Gabriel De los últimos Dos años Yo digo No me extraño En lo absoluto Gabriel Ha demostrado Obviamente No tener carácter No tener pensamiento Propio Y ser simplemente Un apéndice De lo que sea Que le dice Juan Diego Lamentablemente Y porque el silencio Vamos a la siguiente Ahí el tema Espérate No Antes Vi tu sonrisa Cizañosa Daniel La gente No vio la cámara Pero yo vi La sonrisa Cizañosa De Daniel Vamos Es un Movimiento Es una Lo pueden llamar Como les dé la gana Coalición Lo que sea Al final Es un movimiento Político Es un grupo De gente Que está ahí Para poder Acceder al poder Una pandilla Carlos ¿Qué pasa? Carlos Me pasan de pandilla Te muerde Y te envenena Es que hoy es jueves Hoy es jueves Entonces Carlos Viene Tú sabes Viene como Tengo la semana En la nuca Chucha Lo estaba votando Hermano ¿Qué ibas a decir Daniel? Vamos es un movimiento Político Y tienen aspiraciones De llegar al poder No solo De meter candidatos Sino eventualmente De llegar al poder Eso es lo que digo No es de extrañar Que vamos El día de mañana Empieza a hacer Sus trámites Para hacer partido Político Dependiendo de Cómo les vaya En 2024 Yo creo que Con la experiencia Que está teniendo Lombana Yo creo que No es bueno Lo que pasa es que Lombana no se ha dado cuenta Que lo que necesita Salida es decir Que es un partido Político Pero el efecto Tiene un partido Político Y tomó la decisión Correcta A mi parecer Pero el tema Es que cuando tú Estás dentro De un movimiento Político Que tiene esas Aspiraciones Políticas Es decir Que quiere Llegar y mantenerse En el poder Normalmente Parte del problema Es que te ciegas Y te encierras En capsulitas A lo interno Y lo único Que importa Es el movimiento Político Y lo único Que importa Es llegar Al poder Porque ese es el fin O sea El fin de un movimiento De un partido Político Es llegar al poder Por lo tanto Te enfocas en el fin Y el fin Es llegar al poder Sin importar Y justamente Se crea Esa distorsión ética Y moral Que muchas veces Termina chocando No solo Si es un tema Empiezas a medir Las cosas En cálculos políticos Y ahí Que generas Ese tipo de situaciones Y tengo que decir Que vamos No a calcular Muy bien Políticamente Tienen una 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 logística Muy buena En cuanto a No, no, no Tienen una logística Muy buena En cuanto a Recolección de firmas Pero Pero Chuzo Han perdido Yo creo que Un respaldo fuerte De mucha gente Que creo que Les va a poder Les va a pasar factura A un futuro Bueno No solo a 6.38 Vámonos al cambio Y seguimos con más Vuelves de indignación Con Carlos Osa Que la lista Apenas empieza Y ya está Vamos por dos temas Ya está mi celular Reventado Ya hay story Ya hay por ahí Dando vuelta Hay un comunicado De vamos Buscando la firma Así que Vamos a ver Unos minutitos Sale pimienta Con Mariela Ledesma Y Annette Planels Para gente Enfocada Con criterio Estamos conversando Con Carlos Osa En jueves De indignación Carlos va por La segunda De su lista Antes de que vayamos A la indignación En la noticia De último minuto Se está reportando Un tiroteo Nuevamente En Ubalde En Texas Hay víctimas En el Memorial Park De Ubalde Hay un active shooter Y ya hay víctimas Fatales Los gringos Siendo gringos Ubalde Para los que no se acuerdan Es una La escuela Es el pueblo Donde Hace Ahorita en junio Mayo Mayo, junio Hubo un tiroteo En un Colegio De primaria Donde murieron Diecinueve niños Y efectivamente Como dice Mauricio Entonces hay una Un active shooter O sea Es decir Un tiroteo Activo En este momento Volviendo a los memes De la reina Acaba de ver Hay una cuenta Que Isabel Oficial Pero oficial Con dos A Entonces Un tweet Dice Que ya les dije Que yo no tengo La culpa De que Lady D No supiera manejar Que foco Que foco Bueno Carlos Seguimos con tu ¿Qué feo Mauricio? Que feo Espérate No tenemos ¿Quiere que lee El tweet que tu pusiste? ¿Quiere que lee El tweet que tu pusiste Daniel? Eso si es feo Daniel ¿Será que A la princesa Kaira La invitarán A las actividades Oficiales De la realeza No se que va ¿Qué feo Daniel? No tengo la Princesa Kaira Es una pregunta Es una pregunta Legítima Porque en la asamblea Le dicen princesa Y entonces Ella tiene su Wakanda Ella como princesa Debería Asistir a estos eventos Es más Si no voy a estar Muy ofendido Si no la invitan Muy ofendido Voy a estar Pero antes de entrar Con Carlos Tenemos menciones De nuestros anunciantes Adelante Anet Paso a paso Se construyen Los cimientos De la línea 3 Una obra Que cambiará La manera De transportarse De más de 500.000 Residentes De la provincia De Panamá Oeste Metro de Panamá Elevando Tu tren de vida De vuelta Con ustedes Muchachos Acabo de ver Un video de reacción Dije Cuando Argentina Sacrifica a Maradona Para salir campeón Del mundial Pero los ingleses Responden sacrificando A la reina Saben Chama Carlos Estamos por el segundo Sigue sumando A la semana Ok Punto número 3 Leí una noticia Leí una noticia Que decía Que el presupuesto O un reportaje Que decía Que el presupuesto Del Meduca Es que 1800 millones Una cosa así Pero lo que de esos 1800 millones 1300 Son solo En planilla O sea Tú los dejas A ellos Con 500 millones Que a nosotros Nos suena De que Echan millones Es buco plata Pero tú tienes Un montón de escuelas En el país Exacto Tú tienes que arreglar Todas esas escuelas Ponerles Este hecho Cambiarles Y que Todo tipo de sillas Mesas Adecuarlas ¿Cómo es posible Que tú me hagas A mí Y que No me alcanza Porque tengo Ese montón de botellas Ahí Y que Tú sabes Que es lo foco Del asunto Que Chuzo Que por ejemplo Los trabajadores públicos Y puntualmente Los de Meduca No pararon De cobrar En pandemia Sin trabajar Un pocotón De tiempo Y ahora que estuvieron Sin dar clases Un parranco De semanas Cobraron igual Y cobraron igual Ese Ese Man yo no sé Pero yo Y ojalá Ey espérate Ojalá la planilla Fuera de que Solo en educadores Tú sabes que esa planilla Está llena de botellas De gente que no debe Hacer nada Gente que debe estar ahí Inscrita Y que en la planilla Y que Para sacarle punta a lápiz Exactamente Y no solo eso Si tú te vas a ver Y tú entras A ver Hay educadores Que nunca dan clases Que son Simplemente Sindicalistas Así como Como lamentablemente Le toca también A la empresa privada Cuando tiene un proyecto De construcción Pagarle un salario A un sindicalista Que no hace nada En la obra Que simplemente vaya A rascarse las pelotas Y ve ahí Y armar Y mantener todo Lo mismo pasa En las instituciones Públicas De gobierno Es muy triste Y que Nada más le quedan 500 millones de dólares ¿Para qué? Para arreglar un par de escuelas Para arreglarlas mal No puede hacer escuelas nuevas No le alcanza la plata Es una locura Es una locura Es una locura Por eso Es más de la mitad De lo que aporta el canal Yo me acuerdo Mucho tiempo Cuando el canal Aportaba Y que 1400 millones Por ahí Literalmente El aporte Del canal Se nos va en plan Y una estupidez Y si tuviérame que bueno Es que Ah del Meduca Del Meduca Si diérame que bueno Es que Padamá Tiene profesores De talla mundial Tiene maestros especiales ¡Qué bestia! Váyanse a un cierre de calle En la Escuela República De Venezuela Y me van a decir Los que están ahí Los manes ahí Cantando a Saul Mendes Y cantando No me joda Digo Padamá tiene muy buenos maestros Pero hermano No somos referentes Sale por ejemplo Miguel Fanovich Que en la Asamblea Nacional Balbuceando Porque él no habla Fanovich Propuso una ley Para eliminar Las escuelas rancho Simplemente Dijo Perfecto Es que Miguel Fanovich Es un genio Miguel Fanovich Sabe que el momento Que él firma esa ley Automáticamente Desaparecieron Todas las escuelas rancho Todo lo que tienes que hacer Es hacer una ley Que diga que se eliminan Las escuelas rancho Es que Miguel Fanovich Es un tipo avanzada Un tipo avanzada Ese tipo Chuso El man dijo Y dijo Y prepárense Que la próxima semana Presentó una Para acabar con la corrupción Exacto Se elimina la corrupción En el país Por decreto No me joda Y ese tipo De esperpentos Hacen leyes Yo no soy chiricano Yo soy chorrerano A mucha honra Pero yo chiricano A mí me haría vergüenza Decir que ese tipo Es mi diputado Es mi diputado Me haría vergüenza Pobre provincia chiricana Tiene unas fichas Ahora mismo Sonando por ahí Huevo y repito Estelvina Estelvina Exacto No me joda Es como Colón Los manes ¿Quién es tu alcalde? Tú te imaginas Tú te imaginas Tú te imaginas A un colonense Llegando a un congreso De esos internacionales Y le preguntan De que Hablan con sus autoridades Y salen los manes De que De que Bueno mi alcalde Es Rudy Julian Ni El gobernador Es tal Mi congresista Puede ser de derecha Lo que te la gana Y en Panamá Bueno quién es mi alcalde Y ponen una foto De Alex Lee Ponen la foto Del más metido De Capitán América Exacto Exacto O abrazándose Con bolota En una piscina Ey ya que estás Hablando de bolota Esa es otra indignación De la semana Suelta Suelta Eh Digo El proyecto De ley Del señor diputado Para sacar A los policías Con sobrepeso De la calle O sea Ese proyecto de ley Es tan Mal abordado Y tan O sea Tan fuera de todo Que no me extrañaría Que haya un artículo Que diga Dije Que él lo va a entrenar En su gimnasio de Colón Dije Para que no te engordito Que pagamos todos los panameños Porque no se nos olvide Que la planilla De su gimnasio privado En Colón Lo pagamos todos los panameños Y sabes que No lo había pensado El mamá se negoció Con su gimnasio ahora No va Él lo va a entrenar allá ¿Sabes qué me da? Bueno Chusumida Es que Tenemos que irnos al cambio Vámonos al cambio Rapidito Y de vuelta Le voy a decir ¿Qué es lo que más me cabrea? Bueno De bolota me cabrean muchas cosas Pero ¿Qué es lo que más me cabrea De las vainas que está hablando ahora bolota? Así que vámonos a un cambio Y en unos minutitos volvemos Estamos de vuelta con Charlie Pimienta O a saltarme entonces Dime Mauricio Habla No que me acabo de emocionar Con la propaganda Que pasó Y no es la del SunTracks Sino la de Maestra Vida Van a poner el nombre Maestra Vida Primero Felicidades a los 50 años Del SunTracks Segundo Estamos emocionados Estamos emocionados Por lo mismo Yo también la escuché Y yo también Dije Espérate ¿Qué? Maestra Vida De vuelta al teatro Esa es la nota épica Bueno, seguimos Yo quería decir Mi parte de lo de bolota El tema de la obesidad En la fuerza pública Sí, es un tema preocupante Eso es un tema preocupante Pero tú sabes que En vez de querer mofarte En el primer órgano del Estado Y querer hacer un show ahí Todo populista Con el tema de Del sobrepeso en la fuerza pública A mí me encantaría Ver a bolota O a cualquier diputado Proponer una ley Que le garantice A los policías Alimentación decente Los policías Están en la calle Comiendo empanadas Y porquerías Todo el día Que les garantice Ayuda psicológica Personal técnico Psicológico Pero real A cada unidad policial Que le garantice Nutricionistas A la unidad de policiales Porque más Los policías Y hay que decir Las venas como son Los policías Están muy al garete Muchas veces Los policías Están Los suicidios Que se dan En la fuerza pública Yo creo que bolota Y yo no voy a profundizar En la vida personal De bolota Porque no No hay por qué Pero bolota es una persona Que le ha vivido Ese tema Muy muy cercano Y lo que conlleva Justamente El tema de sobrepeso Y la falta de ayuda Psicológica Entonces es muy triste Ver como un tipo Un tipo como el Pero realmente Te esperamos mal Más de ese animal No Pero es triste Ver como se aprovecha De eso Para querer ganar Gracias Y fuera de todo Que yo creo que la policía Será muy bien Me gustaría mucho Ver un diputado Que se preocupe Realmente por la fuerza pública Porque al final Si tú tienes policías Haciendo lo que le hagan Y son un cúmulo De factores Desde falta de ayuda Psicológica Hasta pésima alimentación Y mil cosas Pero Fuera de eso Bolota Bolota yo creo Que él no sabe Lo que hizo Bolota Bolota va a Pasarlas Decair En adelante Cuando lo paso Lo para el retene Y yo Mauricio Valenzuela Me voy a reír Porque si ese mal La estaba pasando mal Él cree que Humillando y burlándose De los policías La va a pasar bien Espérate Si los males Le tenían gana Ahora más Acuérdate que El mal invitó A pelear a un policía Una vez Diciéndole Que quítate el uniforme Que yo me quito el mío Dale Carlos Chiche Que si no No va a terminar Carlos Demasiado en la semana Va a tener que venir Dos veces Ok Indignación ciudadana Número 4 Los adherentes Realizando metas No paran de subir O sea Como es posible O sea Yo no entiendo Y que todas Las malas noticias Las noticias Que salen Los escándalos Que salen Carlos ¿Tú crees que tú vives En Noruega? Tú dices ¡Wow! Estoy en Reiki En Finlandia ¿Dónde tú crees que tú vives Hermano? Sí, pero igual Miras alrededor Oye Carlos Alrededor de tuyo Hay poco detallo Somos una república bananera Indigna Da rabia Y Uno no lo puede entender Cabrea Cabrea Yo a esta altura Seguimos Le bajan el presupuesto Al Gorgas Y a la universidad Y a Estelvina Y a Leonachi No se lo bajan ¿Por qué? Pero mira Tú sabes que A mí me cuesta Obviamente El tema del Gorgas Para mí Es una estupidez Pasando una pandemia Etcétera Que le bajas el presupuesto Eso es Eso es imperdonable Eso es meterte un tiro Tú en el pie Como país haciendo eso Pero ¿Sabes qué? ¿Qué? Me cuesta Me cuesta indignarme Con que le bajas el presupuesto A la universidad de Panamá ¿Sabes por qué? Porque está repleto De botellas Está repleto De dirigentes De hace 20, 30 años Que ganan salarios Ahí sin hacer Pero vas a hacer A las dos pues No Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero te digo Pero me cuesta De que sentirme mal Porque Ay la universidad de Panamá La universidad de Panamá Es una vergüenza Lamentablemente Eso está repleto De botellas Por donde lo ve Es que no quiero ni empezar Entonces Me cuesta indignarme Por ese lado Lo de Telvina No me extraña Telvina tiene El nombramiento De todos los diputados Esa vaina Por favor Hay que El día en que salgan Todos los nombramientos Que tienen los diputados En la UNH Esa ya tú te vas a dar cuenta Si no pregunta La rupinada Entonces Siguiente indignación En la asamblea Huelve y traba Con el tema Ese man ¿Ese man de dónde es? Yo de repente Cuando viene La noticia Yo dije Yo le mostraste Que este man ¿Quién es? Le dijeron así Vaya y repita esto Vaya Te toca Muy poco Y la indignación Más grande La que si es mortal E imperdonable Es la noticia Del niño Del niño que murió Yendo a la escuela Ah Tu hermano Y ese niño Si ese niño Hubiera tenido Una escuela Más cerca O calles Con aceras dignas Donde caminar Para llegar al colegio La historia Fuera completa Y ese niño Y ese niño Hubiese tenido Un representante De corregimiento En Cerro Venado Que se preocupara Por su comunidad Probablemente Él tendría Un puente de zarzo Probablemente Él tendría Una escuela Más cerca Él tendría Algún tipo De infraestructura Pero eso es lo que te digo Eso es lo que la gente No entiende La muerte de ese niño Es culpa De los corruptos De este país Esa muerte No le cae a más nadie Esa muerte Le cae A los políticos Que no han podido Garantizarle Seguridad Algo tan básico La seguridad Que un niño Tiene para ir a la escuela Man Cuando mis hijos Van a la escuela Yo sé que llegan A la escuela Cuando yo iba a la escuela Por más que yo me iba Caminando a la pedro En Chorrera Yo tenía Yo podía agarrar un bus Y caminaba De un parque Porque tú no le puedes Garantizar algo tan básico Con un niño Caminando A recibir educación Tú no le puedes garantizar Que va a llegar vivo De vuelta a su casa Eso es imperdonable Eso es imperdonable Man Estamos hablando De dos derechos universales El derecho a la vida El derecho a una educación Que Panamá No le pudo garantizar A ese pobre niño Que murió en Cerro Benado Eso debería estar Eso debería estar En la portada De todos los periódicos Eso debería estar En todos lados Y qué triste Y te lo digo Porque nuestra experiencia Qué triste En foco Que tenemos millones De impresiones Toda la semana Fue una noticia Que no tuvo tanta relevancia Para la gente Porque somos así A mí esa noticia Me dejó Somos así Yo no me podía sacar A la cabeza Y que la imagen Man Que un niño Es que te digo Somos una porquería De sociedad Que la muerte De un niño Regresando de su escuela Porque una cabeza De agua Se lo llevó No nos indigne Y no nos tenga Cabreados en la calle Eso te dice Quienes somos Eso te dice Exactamente Quienes somos Esos son el tipo Esos son el tipo De vaina Y volvemos a lo mismo Carlos Cuando hablabas Del presupuesto Del Meduca ¿Cuánto te puede costar ¿Cuánto te puede costar Hacer 100 de esos puentes? 200 de esos puentes ¿Cuánto te puedes Hacer hermano Con la plata Que se robó Rafael Guardia Jaén En el gobierno De Ricardo Martinelli Tú puedes hacer Un puente de zarzo Arriba de todos Los ríos de la comarca Hermano Con la plata Que se robaron Solo en el PAN Y te sobra Y arregla Las escuelas Para que además Es brutal puente Estamos hablando De decenas y decenas De millones Con la plata Por la que se está Investigando A todo el gabinete Ricardo Martinelli Tú puedes garantizar Que un niño En un área comarcal Va a regresar vivo A su casa Después de dar clases Después de dar clases De mierda En una escuela De mierda En el piso Mal alimentado Sin útiles escolares A él no le puedes Garantizar la vida De vuelta Pero eso Eso es lo que la gente No termina de dimensionar Aquí El daño Y por eso Esa muerte De ese niño No me acuerdo Ni el nombre Pero la muerte De ese niño En Cerro Venado Le queda En la conciencia Al representante De esa comunidad Al diputado De esa comunidad Al gobernador De Veragua Al presidente De este país Porque son ellos Los culpables Que ese niño Haya muerto No fue la cabeza De agua No fue Fueron ellos Que no pudieron Garantizarle Algo tan básico Como la vida A un niño Es fosco Yo creo que con esa nota Carlos Me parece De acuerdo contigo En esa lista Y que esa sea La primera de la lista Sí Completamente Nos vemos Mañana A las 6 de la tarde Nos vemos aquí En Sal y Pimienta Muchísimas gracias A Carlos Nos vemos la próxima Con Carlos En Jueves de Indignación Y nosotros Nos vemos mañana A las 6 de la tarde Aquí en Sal y Pimienta Mañana vamos a hablar Tengo a Claudia Ramírez El Salvador Que vamos a hablar No sé si viste La noticia De un tuitero Que le metieron 49 años de cárcel Por desacato A Tú vienes Siempre Esa categoría Esa categoría Indignación internacional Exactamente Así que vamos a estar Hablando con Claudia Ramírez El periodista El Salvador Pero Abio Que le pasa Me traíte Bueno Abio Que le pasa Me traíte Una Pero bueno Los pandilleros Son personas Esa misma Es Es una De la libertad La libertad La libertad Ya vas a ver Saludos Hasta mañana A las 6 de la tarde Sal y pimienta El pañero tiene derecho Hemos presentado Sal y pimienta